... Vamos a dar inicio a este solemne acto. ...Hilchas Gauchas, Ramón Ricardo Ayala, de agrupación Sentimiento Gaucho, el señor Alfredo Figueroa, presidente de la agrupación Continentales de las talistas de veteranos de Malmina. Acompañan la profesora Cecilia Lazarte. La Escuela 164 de Valles en Javier comenzó sus actividades el primero de marzo de 1916, en una casa cedida por el doctor Ceciliano Elizondo, que permitió que la señora Esther Gómez, ministra de origen, comenzara la educación de los niños y los hogares. Recibimos también las academias de danza folclórica. En esta oportunidad, Academia Luna Tucumana, cruzó banderado Mario Rolando Rodríguez. Su primer escolta, Janet Torres y Lucía Liendro. Con el estandarte, Víctor Hugo Rodríguez. Fuerte el aplauso para ellos. Con el estandarte, Víctor Hugo Rodríguez. Con el estandarte, Víctor Hugo Rodríguez. Con el estandarte, Víctor Hugo Rodríguez. y impregnada en tu silencio. Se levanta la mañana, el género que te cuento sube a las nubes más altas. Sopla que sopla un misterio y un ángel libre en su caña que le ha regalado el viento para que cuide su alma. Para que cuide su alma. Nunca más pude decidir si había quien volver a abrir el corazón para sentir los vientos nuevos del amor. En sus manos dibujaba un pan con los pinceles del calor. Una ventana floreció un pensamiento que dejó y nunca más pudo guardar. Sus ojos duermen su alma renacer cuando se acuesta la tarde en la oración. y siempre fue en el camino Mierda el camino donde me lleva a tu morada Vientos del cerro que me abrazan con el alma Las veces amarillas con silencio que me adiezan Encos de pasados que si no suelta se cierra Sobre una madera que quedó un hombre dormido Entre las espinas que le está pasando el hilo Donde el cimiento al estar se desangra de tanto ruido Nos olvidamos que la tierra se sacrifica Cuando despierto en cada amanecer Muchas gracias Música Música La Peña Patria está tocando Héctor Lagoria en este momento Bueno, el primer artista a lanzar este evento La verdad que impresionante la niebla Y la gente se hizo presente igual Miren, aquí se ve el escenario atrás Impresionante En Coltadá es el hombre el único capaz de odiar Pero mientras el hombre se asombre y oriría Será la fantasía Música Música Los angelitos son las patrullas del Señor, y en la alabanza van hacia un cielo de estrendón. Los angelitos son las patrullas del Señor. Les pido al niño Dios, angelito de Belén, que atlumbre con su luz los senderos de la fe. Les pido al niño Dios, angelito de Belén, que atlumbre con su luz los senderos de la fe. Les pido al niño Dios, angelito de Belén, que atlumbre con su luz los senderos de Belén, que atlumbre con su luz los senderos de Belén. Les pido al niño Dios, angelito de Belén, que atlumbre con su luz los senderos de Belén. Les pido al niño Dios, angelito de Belén, que atlumbre con su luz los senderos de Belén. Les pido al niño Dios, angelito de Belén, que atlumbre con su luz los senderos de Belén. Les pido al niño Dios, angelito de Belén, que atlumbre con su luz los senderos de Belén. Les pido al niño Dios, angelito de Belén, que atlumbre con su luz los senderos de Belén. Les pido al niño Dios, angelito de Belén. Les pido al niño Dios, angelito de Belén. Les pido al niño Dios, angelito de Belén. enemies Les pido al niño Dios, angelito de Belén. Les pido al niño Dios, angelito de Dumes Les pido al niño Dios, angelito de Belén. Y al niño Dios, angelito de Belén, que atlumbre con su disposición. Recordándome en tu pie en ese beso que te robé, recordándome en tu pie que te robé. Vuela libre y canta, sueña libre como vos, pájaro que al viento enamoró, arranque una pluma en tu corazón. Que arden de mis manos, como mi amor, volará tu encuentro en mi canción. Mi cintura cabe el amor, como la luna brillando en la oscultad. A veces soy un río que a los remolinos se me callan. Y ahora como el baile me dio en las mudanzas refugio y amor. Esta samba me enamora y en la noche va. Por salteña y por adiós ya, poco me habrán de probar. Cuando llega el carnaval, yo me voy pa' Corralito. Y ahí nomás te entra a buscar, pa' bailar los dos cumbitos. Y ahí nomás te entra a buscar, pa' bailar los dos cumbitos. Ni bien se canse llenar, por el aire tu pañuelo. Yo me lo quiero llevar, dormidito en el sombrero. Yo me lo quiero llevar, dormidito en el sombrero. Perdí, perdemos mi amar, en tus rodillos. Y antes que aparezca el sol, cómo se va a quedar solito. Haciendo un nido de amor, con tu pollo y mi pollito. Buscando, y no tengo manera, de que al fin yo te encuentre. Camino a la cruz, un verano cualquiera. Como agüita que pasa, un verano cualquiera. Me entregué a tu calor sin pensar que este amor se quemaba en tu hoguera. Que tu nombre sin querer cruzó mi puerta. Que tu recuerdo al pasar dejó entrebierta. Y se juntaron a escuchar los viejos sueños. Como intentando descifrar una respuesta. Solo encontraron un amor cerrado. Con el candado de la indiferencia. Yo necesito de tu boca una propuesta. Porque ya es hora de intentar saldar las cuentas. Ya no me sirve acumular palabras huecas. Tan solo espero de este amor cosas concretas. A las palabras se las lleva el viejo. Y el viento vive siempre dando vueltas. Quiero saber si hay que contar contigo. Por si decido mantener la apuesta. Quiero saber si solo fue un delirio. Un desatino de nuestra inconsciencia. Porque de pronto por ahí no importa. Yo necesito solo tu respuesta. Cuando te lo voy de tus lindos ojos negros. Ay, 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 no te confesas. Ellos quieren mirarme siempre, mi hija. Y tú no los dejas. Ellos quieren mirarme siempre, mi hija. Y tú no los dejas. Yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me estoy lleno. Sabería si volveré. A cumplir lo que te jure. Sabería si volveré. A cumplir lo que te jure. ¿Cómo no voy a cantar este gatito, mi mamá? Si voy como al pasar. Le dejo un beso en sus ganas. ¿Cómo no voy a cantar este gatito, mi mamá? Mi mamá es repasado. Un dulce aroma de pacadero. Es más que está la vivencia. Y el centro del universo. Es como una sombra fiel. En este mar me acompaña. Sigue velando mi sueño. Arreglando mi perdido. Informa que el tiempo cueste. Lo sigo haciendo sonido. ¿Cómo no voy a cantar este gatito, mi mamá? ¿Cómo no voy a cantar este gatito, mi mamá? ¿Cómo no voy a cantar este gatito, mi mamá? ¿Cómo no voy a cantar este gatito, mi mamá? ¿Cómo no voy a cantar este gatito, mi mamá? ¿Cómo no voy a cantar este gatito? Es como la sombra enamorada. Que la vida sin amores, no me cuela nada. A ver, estas marahitas! ¡Gracias! 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 El cuello del campo, que el solitario canta Aquí perdida la noche, donde se da un brillo para su cama Aquí perdida la bola, sobra de un árbol y hallaba casi dormido Aquí perdida la noche, donde se da un árbol y hallaba casi dormido Aquí perdida la noche, donde se da un árbol y hallaba casi dormido Por el monte de Santiago, me dio los algarrobales Encontré esta chacarera, pa'l tiempo los carnavales ¡Esto! En esa mañana lluvia, vaya a saber las razones Yo digo que es por la loca que adera los corazones La costumbre de mi pago, pa'l tiempo de carnavales Grigalear hasta que aclare mucha querido cantare En la fiesta, 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 en la fiesta Donde de noches, en la fiesta, en la fiesta, en la fiesta, en la fiesta, en la fiesta Si me gusta el distrito alto, que corre por lo que quiero Toma de la rica, para pedir el paladino Si te hago daño Yo no tengo de mi caro, no tengo de mi cariño Me sacando en mi guitarra, la dejo en el recuerdo Como se llama en la vieja y algunos me la han comiado Permítanlo de verdadera, que canta todo, que te hago Y seguimos, 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 seguimos Una más, una más Y no sabrás, pequeña flor Ya no endulzarás mi corazón Ahí está, ahí está Ah, las máquinas. Ay, por qué será, cuando vuelvo a enamorarme, siempre quiero. Ay, por qué será, cuando vuelvo a enamorarme, siempre quiero. Sí, sí, sí. Ay, por qué será, cuando vuelvo a enamorarme, siempre quiero. Ay, por qué será, cuando vuelvo a enamorarme. Sí, sí, sí. Ahora estoy llorando. Qué lindo. A pesar de todo lo que estoy sufriendo, para mí estás vivo, para mí no es muerto. A pesar de todo lo que estoy sufriendo, viejo yo te llevo en mi corazón. A pesar de todo lo que estoy sufriendo. Muchísimas gracias. Chao, amigos. Gracias. Gracias. Chao. A pesar de todo lo que estoy sufriendo, viejo yo te llevo en mi corazón. Fuertes, 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 fuertes Es un honor estar aquí Y con nuestra música Con mis compañeros Disfrutando de este momento Lástima al frío Nos tocó así, así que Cantemos, bailemos Y calentemos el cuerpo Mientras sucede esta noche maravillosa Muchas gracias Esta es nuestra música Música Cuando la tierra despierta La voz de la Pachamama Entruendada de coyullos Con aire de salamanca Se detiende en cuatro rumbo Con una pan de esperanza Y se vuelve fantasía Cuando sus pájaros cantan Por sus brazos milenarios Los que acunan a mis paisanos Van quemándole claramente Los juegos de sus veranos En las zonas melodías Y en el surco de los años Donde la vida y la compra Son sentimientos hermanos Santiago es pueblo que canta Tierra es tierra que canta Santiago es pueblo que canta Santiago es pueblo que canta Música Donde la sal de mi tierra Extienden aguas de plaza Por los patios del silencio Los soles bailan sus danzas Y en las cajas del poniente Cantan antiguas vidadas Cuando algo aira de la tarde Le espanta su resorada Cuando la noche se enciende Con una luna en los jugues La voz de una serenata Se trepa por las quietudes Se caen las sombras del alma Y las cuelgan una estrella Y de una vieja guitarra Despierta la chacarera Santiago es pueblo que canta 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 Música Es un día pasón de sueños Con armonía del alma Una lágrima morena Que se hace caja y mirada Corazón que el ruido encanta Y el rey partió de mi infancia Cielo con siete cabrillas Que tal la dios me dejaba Es como una flor de tierra Es como una flor de tierra Un amor donde la grida Por las cinturas del aire Es de cosa con alegría No pongo más de su pecho Va creciendo en mi garganta Y en las guitarras del viento Santiago es pueblo que canta 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 Me blanquea el amanecer, te vuelvo a necesitar Al ver que mi corazón despierta en un sabidurón Serena la noche un día, me pertengo sin mi piel Me blanquea el amanecer, te vuelvo a necesitar Es límite del corazón, te vuelvo a necesitar Me brinda mi corazón Al ver que se deshoja de pena A veces vuelo de fuego, palabras de primavera Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera La noche canta y convierte sus mácaros en el regla Pero fue mostrando el pueblo, musicaliza mi regla Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan Porque su gato florecha en las manos de la tierra Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no libera las velas de los que están en la tierra De nada si la que suene la voz de la chacarera Así como canta el río cuando la noche lo siguen Y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra